Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Outra 2, esta vez la versión demo del Outra que llegó por sorpresa este principio de octubre de 2016 y bueno, esta demo es la misma demo que jugaron hace meses atrás otros youtubers grandes, que mostraron como hace la versión demo y nada, esta demo llegó por sorpresa, realmente publicaron el mismo día que llegó, o sea, no esperaban nada en que eso sucediera y bueno, vamos al primero ajuste del brillo y ahora estamos en el menú, quiero decirles que este juego está en todas las plataformas en el Playstation 4, Xbox One y PC también, parece ser que en PC también y bueno, como les había dicho antes, esta demo llegó por sorpresa muy sorpresivo, esta demo pesa 5GB, casi 6GB un juego que dura más o menos, esta demo digo, dura más o menos unos 20 minutos por ahí, entre 15 y 20 minutos también dependiendo como juegues y nada, eso eso depende de cuánto tiempo puede que te dure bueno, este juego, el Outra 2 ya es otra historia, otra plataforma comparando con la 1 ya que los personajes son diferentes protagonistas y completamente diferentes pero sigue siendo la misma jugabilidad, el personaje es un periodista, como el 1 también, pero es otro tipo que va, que él, el protagonista, junto con su esposa que es periodista, si no me equivoco y van a un pueblo a encontrarse con una, con otra mujer que ya parece ser que se pierde en el pueblo, no sabemos muy bien qué es lo que pasa con ella bueno, a ese pueblo donde vamos, parece ser que ese pueblo como un grupo de secta, no sé, un grupo muy muy religioso que veremos cruces muy seguido, como lo estamos viendo ahora, estamos viendo una cruz ahí y nada, la administración, como ya he dicho antes, es completamente diferente a la 1 ya la 1 no tiene nada que ver con esta 2 y bueno, vamos hay erosiones vamos a ver bueno, lo he dejado tal cual, así que bueno, vamos a jugar al Outra 2 demo ah, que por cierto, está todo en inglés yo cambié el idioma desde menú es de español a España, en español latino y aún así seguí en inglés, así que está todo en inglés esto, ya vamos, play muy bien, bienvenido a la otra 2 demo tú eres Blake Lanyerman, algo así el camarógrafo ¿verdad? bueno, ahí lea lo que le interesa leer así que vamos a jugar a la demo bien aquí, déjame probar una versión que puede servir como una intro para toda la pieza dime cuando estamos bien ok, uh, estamos bien dos semanas atrás, una joven mujer se encontró wandering, barefoot, pregnanta y sola en una brecha de la carretera, 100 miles de la próxima oh, ¿qué diablos? ¿crees eso? perdimos el engine diablos diablos Dios mío, 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 Dios ¡Lynn! 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 Misión nocturna Podemos hacerle zoom Vale, creo yo que son los mismos botones que el 1 Porque la verdad ya hace tiempo que no los juego el 1 ya Una llena eh Glenn parece que se llama su esposa Se perdió ella, tenemos que ir a buscarla Sufieron un accidente, parece que venían en el helicóptero Bueno, accidente es tricomía porque no sé muy bien si fue accidente o no No lo sabemos ¿Alguien? No hay nadie No hay nadie Vale, tengo que apretar L3 para correr Y hacia adelante para correr Bien Si Hey Me acabo de escuchar a alguien No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Un puto cadáver Un puto cadáver Aquí hay una bira Una batería Vale, voy a aguantar un poco más Ahí vemos otrosrandos de nuevo Dale, lo voy a poner Acabamos de llegar Y ya estamos viendo cadáveres Freddy Krueger Se parecía galeta ¿Quién eres? Se están vigilando estos cabrones Se fueron Oh, que miedo Sabes que estoy aquí ¿Será la mujer? ¿Qué estamos buscando? Oh, Dios Mira esta vaca Adqueroso Oh ¿Quién es? No sé si fue el viento Alguien la cerró Dale Hello No hay nadie Por si las moscas Voy a cerrar No puedo esconder ¿Y este hombre? Oye, se parece a alguien de la 1 Se parece a esos los gemelos Se parece galeta Pero este tiene más pelo Los gemelos eran calvos Este tipo debe ser un piece líder O un pez gordo Seguro Tiene toda la pinta Debe ser el líder Más batería Bien Son escasas las baterías Pero muy poco Ey, ey, ey ¿Quién es? ¿Quién es? Son bebés Una niña Muñecos ¿Qué les pasaron? ¿Murieron? ¿Todos? Bueno Continuamos Tengo que abrir la ventana Uy Vale No me asustó tanto A ver igual Maldita puerta Ah, déjenme que ir por aquí Ni nada Vale De nuevo ser hombre Sí Debe ser un líder Este cabrón Para su gente Debe ser el Jesucristo O O un dios O el típico El típico Loco Diciendo Yo soy el hijo de Dios Ay, we're basic O O soy Yo soy Jesucristo Algunos dicen que soy él Vale Con el círculo me agachó Por aquí vino el hombre ¿O no? Cuántas cruces Ay, alguien me está siguiendo Seguro que son los mismos Que vimos antes Yo lo escucho clarito Está ahí O debe ser un animal Eh, ¿y tú? Un cuervo Satanás Inimilcal Dei Dei de ser Dios Creo Inimilcal No sé Qué será Mira Mira Tiene muy mala pinta Acá, viejo Es una máscara ¿O no? Parece que acá hicieron un ritual Ah Seguro que es un bebé Porque es muy pequeño Un sacrificio lo hicieron acá Cabrones Ahora entiendo Por qué hay tantas fotos De los bebés Ahí Niños Son cadáveres ¿O no? Parece ser que sí Uff Vale Parece que no son cadáveres Eh Pueden ser muñecos No sé, pero Salgamos de aquí No sé No sé No sé Seguro que algo va a pasar acá ¿Dónde estoy ahora? ¿Qué es la voz de esa niña? 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 ¿Quién era? ¿Será el director de este colegio? ¿Qué es la voz de esa yaña? ¿Qué es la voz de esa niña? ¿Qué es la voz de esa niña? Se vería que estaría muy oscuro acá Uy, ahora No jodanme, director Esa risa malévola de miedo Uy ¿Por qué se abrió eso? Jessica Y Lynn Cuando Esto fue Jessica Ay no jodanme, ¿y ahora? Uy Uy, de nuevo Cuando me mueve aparece esa sombra No, 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 no Uy Eso era una mano No, este Esta sombra le ha hecho petir el hoyo No, por favor Y ahora ¿Qué va a pasar? Hijo de puta Oh, ¿qué? ¿Qué fue eso? Vámonos, 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 vámonos Oh, me cagué Me cagué Oh, me cagué Vale, ahora me deja ¿Qué fue esa criatura? ¿Será la misma que Me Me atrapó con su lengua Bueno, salgamos de aquí La niña Jessica ¿Será su señora? Hey No 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 Pero si una niña Larkaron ¿Esa sombra? No 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 No, 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 no Atrás Maldita sea Que por cierto Este juego Como lo mejor Agráficamente Está mucho mejor Que el uno Mucho, mucho mejor No puedo salir acá Por acá Bien Bien Oh Un viejo loco Vamos a correr por tu vida Corre, 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 corre Mierda Mierda Ahora me la está siguiendo Ay, se cansa Mierda Eso es malo No tengo idea No tengo aquí Viejo Oh Cuidado 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 No Tengo que seguir avanzando Rápido Rápido Métete 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 Hacia donde mierda Tengo que ir Voy a esperar que se canse Eh Hasta que se desmaya Vamos Tranquilo No tengo Cuidado ¿Dónde tengo que ir? Está todo bloqueado Viejo Sigo por este camino Sigo por este camino No más Oh Mierda Me lastimé Está todo bloqueado Viejo Estoy bien ¿Dónde mierda Estoy? No Seguro que está todo bloqueado Aquí En puto cadáver No sé Dónde mierda Irme Está todo bloqueado No entiendan Mierda Irme Mierda Esto no me gusta Para nada Vale Por acá yo creo Puedo saltar Ahora Corre 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 Bien Mierda Corre 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 Vamos Corre 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 Terminamos Qué buena pinta tiene el juego Y bien Terminé con el Outlast 2 demo Nada más que decir Este juego llegará a principios de año Lamentablemente El juego llegará a fin de año Pero desgraciadamente hubo un retraso Así que va a llegar a principios de año Va a llegar 3 de enero y febrero No sé la fecha exacta Y bueno, esta fue la demo De Outlast 2, espero que les haya gustado el video Si es así Like favorito, suscríbete para más videos de mi canal de Youtube Y lo veremos A un otro Video de mi canal de Youtube Chao a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!